La primera reunión que mantuve con la Asociación Civil, que es la de la Comisión Permanente de Carnavales de Iguazú, Maravilla del Mundo, que vienen trabajando desde hace mucho tiempo, o sea, hace varios años que ellos vienen trabajando con esto, y, bueno, me han acercado el pedido con respecto oficialmente al carnaval, que tiene que ver con el carnaval del año 2020, donde sí veo que ellos ya cerraron las inscripciones, se han cerrado el 20 de diciembre del 2019, ya las ocho comparsas que están inscriptas están trabajando en sus respectivos, algunos en los respectivos barrios, y otros van a trabajar en la zona céntrica. Más que nada el pedido que nos hacen a nosotros es la parte logística, que tiene que ver con, digamos, el espacio donde suele realizarse el desfile, el armado del palco oficial, la iluminación, las gradas, el sonido, la seguridad externa que vamos a trabajar en forma conjunta con la gente de seguridad ciudadana, con la gente de la policía de la provincia, y la seguridad interna, que si bien es parte de responsabilidad también del municipio tener personal de seguridad ciudadana, hay seguridad privada que contratan la misma comisión permanente. La disposición de cómo se va a hacer el desfile la tienen ellos, o sea, la parte artística la maneja la comisión, incluso los jurados, el municipio en este caso exclusivamente lo que hace es apoyo logístico, pero todavía nos quedan por último algunos detalles pequeños, sobre todo tenemos cuatro días confirmados nosotros, que es el 21, 22, 23, el 24 sería la premiación, hasta ahora están confirmadas esa fecha, cabe la posibilidad que se agregue un día más, por un periodo que han hecho ellos en el último momento con el tema de los chicos, chiquitos, como siempre sé, hay varias críticas de que los chicos están hasta muy tarde, hasta las dos de la mañana, entonces el planteo que hicieron justamente era un desfile exclusivo para los niños, que es lo que estamos viendo. Ellos, en realidad, me sorprendió la organización que ya tienen, son gente que vienen trabajando desde hace muchos años, en más, yo ya participé en otros, cuando estuve en el cargo en otros carnavales con ellos, así que nos conocemos y creo que cada uno, si hace lo que le corresponde hacer y cada uno toma responsabilidad de lo suyo, podemos evitar varios inconvenientes y no incurrir en errores que hemos incurrido años anteriores. Bien. Bueno, en los años anteriores se estuvo realizando en la costanera de Ordo Arrabal, ¿este año será de la misma manera? El lugar es el mismo, el lugar es el mismo con una variación en cuanto al desfile, digamos, al lugar del desfile nada más, sería una sola avenida para el desfile y una sola avenida donde estarían los, digamos, el público en general. ¿Tendrá un costo las entradas? Sí, tiene un costo que, esa es otra cuestión que quiero que quede bien claro, que en realidad ese costo, de ese costo, de esa entrada, se hace cargo la comisión permanente, si ellos son los que organizan, los que van a poner el costo, aún no han pasado el costo, le van a cobrar por el ingreso y ese es el costo que ellos no utilizan después el resto del año para solventar los gastos que generan toda esa movida, ¿no?, porque es mucho el gasto que tienen. Si bien es cierto que tienen un aporte de la municipalidad y un aporte fijo del ente municipal de turismo, en este caso, que lo daremos a conocer en el día de la conferencia de prensa, porque es necesario que estén presentes los, digamos, los referentes de tanto del municipio como del ente municipal de turismo.